¿Qué dijo Torrado, Dávalos? Porque Rafa no leyó los periódicos. No sé en qué periódico salió. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Mira, Gerardo Torrado hoy, extrañamente no quiso hablar, y tampoco José de Jesús Corona, que es el único convocado con la selección mexicana. Lo que sí le parece extraño a los jugadores de la máquina celeste es que, a pesar de que se encuentran en el liderato de la tupla general, bueno, en la segunda posición solamente por diferencia de goles con los Diablos Rojos del Toluca, porque obviamente no haya más convocados más que el Canserbero. Bueno, de esto habla precisamente Gerardo Flores, quien, Gerardo, fue obviamente mucho tiempo convocado hasta que se lesionó, hasta que tuvo aquella ruptura parcial del ligamento cruzado de la rodilla derecha. Estas son palabras precisamente del lateral de la máquina celeste de Cruz Azul. Sí, bueno, me parece que las cosas aquí en Cruz Azul se están haciendo de muy buena manera, y no dudo que próximamente en las siguientes convocatorias aparezcan más jugadores de Cruz Azul, eso es lo que a mí me gustaría. Y bueno, pues, mientras tanto el equipo tiene que seguir pensando en eso, ¿no?, en estar siempre arriba y que los resultados sean lo que lleven a más jugadores para allá. No, digo, si él tiene esa confianza, es respetable, realmente es por algo, y bueno, uno también que está afuera, pues tiene que ganarse, ¿no?, esa confianza de él y eso se gana partido tras partido, y bueno, me parece que el equipo va marchando bien como para ir ganándosela. Miguel me conoce, él me debutó, me debutó en Monterrey, me conoce hace tiempo, realmente yo no tengo temor a nada, yo creo que si yo no estoy bien, no puedo pelearle a nadie, así que lo que yo tengo en mente es volver a estar al 100%, volver a recuperarme, y como te lo digo, ¿no?, si me tengo que levantar varias veces lo haré, por todo lo que he pasado en mi carrera, y en mi mente no está más que seguir levantándome y volver a hacer el Jerry Flores que estaba en su mejor momento.